Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video pues ustedes están normalmente aquí con la carita de Panchito pasen nenas aquí estamos nuevamente en el proyecto de la casa de Panchito ahorita se está, se está, este... cuidado Javi pase, se está jalando el selecto para secundar adentro para que a la hora de poner la torta pues no quede a desnivel ahí anda la mamá de Panchito también con una carreta ayudando porque de aquí donde dejaron el selecto pues está un poquito alto ahorita va a bajar la mamá de Panchito a dejar el selecto te da cuenta igual va a ser a este lado no pero aquí que voy a buscar este lado no bueno, aquí ya todo esto fue lo que se rellenó todo esto pues ya se rellenó, ahí están aplanando igual quiero hacer adivinente mimo pero no hay clavo para clavar en mis tablitas hasta abajo eso está clavado mamá allá ven un hombre pero aquí de eso lo van a tener haciendo el mismo demonio ayudando que anda que sepa de Panchito bien mire Panchito por favor y hágale la verdad es que si está un poquito este alto donde se está jalando la arena donde se está jalando la arena porque como se sabe pues estamos a la orilla de la carretera entonces pues no por el vacío que hay aquí también que hay un huevito pues no se pudo bajar el camión hasta aquí abajo entonces mejor lo dejaron aquí en la en un espacio de la orilla de la calle no sabe nadie para decirle dónde tirarla no sabe nadie para decirle dónde tirarla ajá no que se hubiera tirado allá a ver pero no no sí sí aquí era tirado sí por lo que vamos a cambiar lo que va a cambiar sí aquí quedó bastante retirado te ayudo o lo vas a terminar de llenar 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 tu nena se ríe no no ah bueno hoy no la amanezaba no pero la llena se ríe el barbie me duele yo la voy a bañar esta cuerna está tranquila con él cuidado Panchito pasa se tope se tope se tope el barbie el barbie el barbie el barbie Ahorita les decía que a mí ya no le han molestado mucho porque ha estado mal a la beba Pero pues ahorita ya no le ha molestado mucho, entonces por ahí sabe que anda ahí bien activa Doña Isabel y Panchito Ahí anda el papá también está haciendo la rampita para que pasen las carretas Porque está un poquito altito ahí ¡Viva! 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 Propinámica Estamos poniendo ahí la rampa Vamos a ver si todos quieren ideas en Navidad. Ah, sí. Así es como se mira la casita de Pachito, pues a lo lejos, ¿verdad? Está bien bonita, pues ya la estructura de arriba ya la están poniendo, ahí andan las chicas también ayudando a pasar la avena, allá estaba yo también ayudándolas, pero... Ah, ahora ya me van a subir esa otra, ah, no, hombre, ya me van a hacer hacer otra ronda. ¿Es que usted no la pone bien? Ah, bien, la pongo, ¿cómo no? Sí, ahí andamos todos ayudando a pasar. Todo de verdad para venir a la casita de Pachito, pues gracias a Dios. Que se hizo realidad, ¿verdad?, lo que él quería, pues en su casita. Y ahí anda Roma poniendo las costaneras para poner el techo, para que cuando haya sol, pues no afecte mucho. Ahí anda Panchito, anda la mamá de Panchito. Y todos ahí andan ayudando, ¿verdad? ¿Qué Panchito? También el papá de Panchito limpia, agarró una carreta, también el de ayudar. Lo que pasa es que no estaba agarrando la carreta porque él estaba haciendo las rampas para pasar. ¿Dónde puedo ir a hacer agua para tomar? Agua para tomar. Esperame, ahorita le voy a decir a la mujer que les va a conseguir un poco de paz. ¡Vaya pues! Ahí andan los dos ayudando. ¿Quién ganan, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Sí, pues sí. Sí, pues sí. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!